Integrando los seis años de primaria, los tres de secundaria y un año de preescolar, que nos permita que el nivel básico de nuestro pueblo se incremente a 10 grados. Primarias de tiempo completo en todas las zonas con necesidades de nuestro país en el curso de los seis años en un proceso paulatino. Educación media superior dual que garantice la formación preuniversitaria y la educación técnica para el trabajo. Educación universitaria superior y tecnológica vinculada al desarrollo regional y al aprovechamiento pleno de nuestras potencialidades como país ligada al siglo XXI. Conectividad generalizada en todo el sistema educativo, enseñanza de tecnología, una visión para aprovechar la educación virtual y el aprendizaje a distancia. Una estrategia de educación especial que atienda a nuestros niños que tienen discapacidad o que tienen potencialidades de genio. Y fortalecer a la educación indígena en nuestro país. Por la educación, todo es la liberación y es lo que nos hace personas.